Personas que se hacen pasar por vendedores de ollas o plantas son algunas de las modalidades que los delincuentes fuera de la zona de Pérez Celedón están utilizando para realizar timos aquí en el Cantón. Por eso las autoridades piden la precaución para los vecinos y que si notan algo extraño, se comuniquen de inmediato con las autoridades. Bueno, nosotros hemos venido alertando a la población exactamente sobre este tipo de mañas de las personas o malas costumbres que tienen que querer engañar a los pobres, exactamente, ciudadanos. Ellos llegan ofreciéndole tipo de matas o llegan ofreciéndole ollas que se los cambien por oro. Nosotros hemos venido alertando a la población e indicándole que en una situación de estas mejor llamen a la policía y nosotros vamos, identificamos a las personas para darles una seguridad. Según la fuerza pública, en las últimas semanas se produjeron un par de casos en Pérez Celedón. Bueno, prácticamente, quizás en el último mes se nos ha dado como una o dos ocasiones quizás y nosotros por eso alertamos a la población para que no caigan en ese engaño. Una vez más, la extrema confianza de las personas hacen que sean fáciles víctimas de Lampa en varias modalidades de timos. Tanto estos casos como algunos que se realizan mediante llamadas telefónicas y que tienen que ver con premios o solicitando datos personales. Exactamente, tal vez la palabra sería que somos muy confiados. Creemos que todas las personas son buenas en general, pero no todos tenemos esas cualidades. Entonces, por eso queremos hacerles un llamado para que tomemos las precauciones necesarias. Aunque en todo el cantón se pueden producir situaciones de delincuencia, existen dos distritos donde los números son superiores y donde la vigilancia y la atención de los vecinos tiene que ser aún mayor. Bueno, en realidad, Pérez Celedón se nos concentra la mayor parte de la delincuencia en lo que es San Isidro Centro y el distrito de Daniel Flores. Entonces, el mensaje va para toda la población en sí, pero en especial Pérez, San Isidro Centro y Daniel Flores. Pérez Celedón ocupa el tercer lugar en robos contra la propiedad, otro aspecto que la fuerza pública también le pone mucha atención.